Hola a todos y todas, soy Mireia del blog Evasión en Palabras y hoy os traigo la presentación de este canal. Para los que no me conozcáis, como he dicho antes, soy Mireia y tengo un blog Evasión en Palabras que estará apareciendo por aquí y también os lo dejaré en la cajita de información. Y los que me conozcáis ya, pues supongo que vendréis del blog, así que ya sabéis de sobre quién soy. En este vídeo lo que voy a explicaros es qué pretendo hacer con este canal. Quiero que el canal sea una ampliación del blog, pero a la vez que no lo sea. Me explico. En el sentido en que quiero que sea una ampliación del blog significa que hay secciones que hago en el, como por ejemplo los wrap-ups, que me parecen más dinámicos hechos así en vídeo, así que se van a trasladar al canal, aunque siempre tendréis en el blog y su entrada correspondiente el link al vídeo para que lo tengáis más fácil y así. Y en el sentido que quiero que sea algo independiente del blog es porque YouTube te permite crear contenido que Blogger no. Por ejemplo, hacer blogs con Uber, que me acompañéis a una librería y poder grabar un vídeo, pues todo eso es algo que YouTube sí permite, que me gustaría hacer y que limitándome a Blogger no podía. Así que todo eso será contenido que se suba a este canal, al igual que otros muchos vídeos que ya tengo y que ya iréis viendo. Así que nada, es un vídeo cortito, más que nada por romper un poco el hielo y pues eso, lo que he dicho, una presentación. En la cajita de información os dejo mis redes sociales, que hay muchas, tengo Twitter, el blog y Goodreads. Nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!